El día de hoy vamos a estar reaccionando a videos de TikTok sobre finanzas, tengo entendido que son algunos buenos, algunos malos, algunos graciosos Le pedí a unos amigos que me enviaran algunos de estos videos para yo poder reaccionar, no he visto ninguno, así que esto va a ser algo entretenido Es un video que he querido hacer desde hace tanto tiempo, literal creo que lo he querido hacer desde el 2020, no sé por qué no lo he hecho hasta ahora Pero ahora estoy muy feliz de hacerlo, así que veamos de una vez los videos que me enviaron 3 ideas de negocios para flojos que les gusta la plata, todas las puedes hacer mientras estudias o trabajas Número 1 y este yo lo hice en el colegio y es vender dulces Que si eres de Chile te doy el dato del fruna en donde compras por mayor y vendes por unidad en tus recreos, en tus breaks o lo que sea que tengas Sé que no suena al gran negocio pero se gana harto en relación a lo que se trabaja Yo recuerdo que ganaba en promedio 200 lucas mensuales pero solamente trabajando mis 3 recreos al día que eran de 15 minutos cada uno Y mi producto estrella recuerdo que eran los bonobon blancos Vamos con el número 2 y este lo puedes hacer desde tu casa y es aprender a hacer páginas web Yo hice la de emergencia a través de WordPress pero hay una que es mucho más fácil de usar que Wix Literalmente mi abuela podría hacer páginas web acá Y no tienes idea de la cantidad de gente profesional como médicos, abogados o odontólogos que no tienen idea de cómo hacer una página web y que necesitan una Y número 3 compra-venta, esto consiste en comprar cualquier producto por debajo del precio del mercado y venderlo a precio de mercado Y puedes hacerlo en cualquier marketplace como por ejemplo Yapo.cl Yo lo hacía con iPhone 8 por ejemplo y si bien requería tiempo negociar los precios lo podías hacer de lo más bien en tus ratos libres Bueno, este video no está tan malo, no me gusta como lo plantea de ideas de negocio Si eres flojo, creo que si vas a poner un negocio imposible que seas flojo Tienes que dedicarle mucho tiempo a poner un negocio Así que eso no está tan bien Pero igual creo que las ideas que brinda son interesantes Vender dulces mientras estás en la escuela o fuera de la escuela también es un negocio bastante rentable Hay mucha competencia, diría que eso puede ser un factor Pero depende de cómo lo veas, puede ser algo bueno porque es un mercado validado Y puede ser algo no tan buena leche que puede que esté saturado Sin embargo, si cocinas bien, siempre te puedes destacar Y los otros negocios, el de compra-venta, es un negocio que yo he mencionado muchas veces en los videos Que es algo que podemos hacer con poco dinero, pero no diría que es para flojos Ahí lo admitiría, porque requiere de bastante tiempo el tener que sentarte Buscar productos a bajo precio, que sepas que puedas revender Y lidiar con los diferentes clientes, tanto a los que les vas a comprar Como a los que les vas a vender Cero para flojos Y el otro día de, creo que el segundo fue el que más me gustó El de hacer páginas webs Creo que se ha probado una habilidad de alta demanda Y siempre tiene buen mercado, así que ese me gusta Más que estudié negocios y comercio internacional Diría que es algo más como trabajo ahora en el departamento O en el área, mercado de logística, comercio internacional, logística internacional Yo siempre digo que no se trata de lo que estudias En especial cuando es una carrera como esta Negocios y comercio internacional Sino más sobre lo que trabajas Porque no le apasiona tanto lo que estudió Sino ahora lo que está trabajando La vida que está viviendo Porque, por ejemplo, en estos campos Puede que las personas que trabajen en él Estudieran algo totalmente distinto Y ahora trabajan en eso porque les gusta Creo que de ahí viene la pasión en realidad Pero sí, no creo que tenga mucho que ver con Negocios y comercio internacional Como tal, la carrera universitaria Usualmente yo siempre digo que Si vas a estudiar algo en la universidad Que sea algo que te da una idoneidad Usualmente apoya las carreras Que dan idoneidad, que es una idoneidad Básicamente que tienes una garantía de que Solo una persona de esta carrera Puede realizarse trabajo Ahí estamos hablando de carreras como Derecho, para ser abogado Medicina, para ser doctor Arquitectura, ingeniería Contabilidad Sé que esas cinco dan idoneidad Así que creo que si vas a estudiar algo Estudio alguna de esas Porque solo esas personas Con ese título pueden trabajar de eso Cualquier otra carrera Cualquier otro trabajo Lo puede hacer cualquier persona básicamente Por eso es tan común ver Que las personas estudian algo Y acaban trabajando de algo totalmente distinto Así que Pero igual, está interesante Quiero que le esté yendo bien a la muchacha No tienes dinero y quieres hacer un negocio Es muy fácil Es muy fácil A ver Busca algo que esté de moda Ok Compra mucho de eso Pero si no tienes dinero Compra mucho de eso ¿Qué? Pagas a una diseñadora Le haces un empaque bonito Creas tu propia marca No funciona así, güey Te vas a volver Ojo al dato Como Jeff Bezos Mexicano Mexicano Ok, creo que esta es una comedia Es una parodia A todos estos videos en redes sociales En los que pues te hacen vender a esta idea Que puedes hacer mucho dinero Con poquito tiempo Siendo un flojo Como vimos en el video anterior Y te dan cuestiones Te dan consejos Todos Locos Que no son realidad Me recuerda hace algún tiempo Que vi a una señora Aquí en Panamá Dando un consejo Yo empecé a emprender sin plata Compré una casa Y la revendí Y todo el mundo en los comentarios Diz que Bro What the fuck O sea Y así en redes sociales Demasiada gente Dando esos consejos De Eres pobre porque quieres Y cosas así Y creo que este video Hace una buena ilusión A esa parodia De Ah, no emprendes Porque no tienes dinero Y solo tienes que comprar Un montón de vainas Y venderlas Y salir allá afuera Y hacer cold calls Y meterte en bienes raíces A los 17 años Porque así se puede Yo lo hubiera hecho Y Hay mucho eso en redes sociales Muchos Vendehumos Que te vendían Lo que ni siquiera ellos han hecho Capaz que te dan estos consejos Todos locos Y ni ellos lo han hecho Así que Buen video Me gustó, me gustó Me dio risa Al principio estaba confundido Porque no lo entendía Ya después me di cuenta Que era una parodia Y ya me hizo sentido Tres negocios Que siempre te funcionarán Igual este video Porque luego se te olvida Soy César Moncario Y todo es solo negocios Y te voy a decir Con base a mi experiencia Y a la estadística Tres negocios Que siempre te van a funcionar Uno Productos de salud Todo lo que tenga que ver O se relacione con la salud Se va a vender siempre Y sobre todo enfocado a niños Se venden más medicinas Para niños que para adultos Y no es porque Los adultos no nos enfermemos Es porque los adultos No vamos al doctor Pero no solamente medicinas Sino suplementos Vitaminas Nosotros por ejemplo Tenemos una comercializadora Y suplementos Y desde el día uno Siempre dio positivos Número dos Bienes raíces Si hay otros modelos Si hay otras formas En negocios Van siendo disruptivas Otras formas Pero siempre tenemos Que encontrar donde vivir Donde rentar Buscamos casas para inversión Modelos con departamentos Con co-living Con aparte estudios Bienes raíces Siempre va a ser funcional Tres negocios De entretenimiento Y distracción O como le digo yo El vicio El vicio siempre se va a vender Siempre va a ser bien socorrido La prueba de ello Es nuestro antro En Conor Hemos vendido más De lo que pudimos especular En nuestras corridas financieras Y por último Ya saben que siempre les doy El pilón Cuatro La comida Todos los negocios Que tengan que ver con comida Si es muy matado Si te va a requerir ahí Si Pero por eso Nosotros también estamos entrando Al tema de la comida Con el restaurante de Bar Terraza Que con gusto te puedo dar Toda la información Porque incluso Ante una pandemia No dejamos de comer Ese negocio Siempre va a ser buscado Ah Donde tampoco te puedes quedar Por es de nuestra comunidad De negociantes Así que mándame mensaje Y con gusto Te agregamos Sígueme para más contenido Acá siempre hablamos De negocios y finanzas Ok Estoy No sé si esto fue una parodia Creo que no Pero Súper Al revés Lo veo yo Vamos Vamos en orden El primero que dijo fue Medicina Algo relacionado A La salud Creo que Decir algo relacionado A la salud Creo que está bastante bien Es un Digamos que Un nicho Al que podrás apuntar No necesariamente Diría que Medicina Por ejemplo Que te pone la imagen De De Unos Unas tabletas Es una industria Muy complicada De Ética Cuestiones de ética Siempre Delicados Y encima De eso Es muy Cíclico No siempre Le va bien Dije Siempre hay necesidad De medicinas Si hay necesidad No significa que Vaya a ser De las que tú Vendas Y Es un negocio Muy complicado No es Alguien que yo Me metería No es para Alguien que esté Empezando Digamos Yo voy a abrir Una farmacia O yo voy a hacer Un fármaco Muy difícil Que requiere Mucho dinero Así que Sí Esa No lo sé Rick La siguiente Fue la de Bienes raíces Tampoco diría Que siempre se gana Por mucho De que el mercado De bienes raíces Se tiende a apreciar Con el tiempo No siempre se gana Eso es mentira Puedes comprar Una mala propiedad En mala ubicación A malos términos Y puede que Los números No te cuadren Así que El hecho De decir Que siempre Vas a ganar dinero Que siempre Te va a salir bien Es falso Claro Muchas personas Han creado Mucha riqueza A lo largo de la historia En bienes raíces Es una buena inversión Generalmente Pero me rehusaría Decir que siempre De vez en cuando Te va a salir Algún mal deal Y yo no es que sea Experto en bienes raíces No he invertido En bienes raíces Pero es lo que Mis amigos Mis colegas Que son expertos En el tema Me comentan Así que Siempre depende En las finanzas Y en los negocios Todo depende De los números Necesitas tener Un buen deal Para que valga la pena Y que realmente funcione El tercero que dijo Fue Negocios de entretenimiento Y vicios Poniendo una discoteca Esto es falso Totalmente falso ¿Cuántas Por ejemplo Aquí en Panamá ¿Cuántas discotecas Nuevas en el casco antiguo Que acá a rato Abren nuevas Y eso es porque Cierran las que ya estaban Y no duran mucho Solo algunas Pocas discotecas Son las que se han podido Mantener En el tiempo Y han sobrevivido Por varios años Pero acá a rato Vemos que salen Nuevas discotecas Porque las anteriores Quiebran Y no funcionan Mantener una discoteca Exitosa Por un largo periodo De tiempo Según tengo yo Entendido Es bastante Complicado No quiere decir Que no hayan casos De éxito Porque si los hay Conozco varios empresarios Que me cuentan Sus experiencias Pero es un negocio Difícil También decir aquí Que siempre va a ser Exitoso No es verdad Y el tercero Es restaurantes Exactamente Lo mismo Acá a rato Aparecen nuevos Restaurantes Porque los pasados Quiebran También es un negocio Difícil Si hay muchos Casos de éxito Si tú Pegas en este Negocio De restaurante Te va a ir bien Honestamente Pero La clave está en Si es que te llega A pegar el restaurante Así que Tampoco creo Me encaja En lo de Siempre vas a ser Exitoso Con este tipo De negocios No me parece Veamos otro Hago una pequeña Pausa Para decirte Que si quieres Aprender de Finanzas personales Porque sientes Que tus finanzas Son un desastre Quieres salir De esa situación En la que Estás constantemente Preocupado Por el dinero Quiero ayudarte Con mi curso De finanzas personales Sencillas Para que dejes De estar en este estado Y alcances Una estabilidad Financiera En la que el dinero No es una preocupación Constantemente De todos los días De mes a mes Y desde vivir De quincena a quincena Si esto es algo Que te interesa Te dejo el enlace En la descripción del video Para que vayas a ver Más información Y te inscribas También un precio De promoción Por tiempo limitado Pronto se va a acabar Este tiempo limitado Así que aprovecha Lo antes posible De vuelta Enlace En la descripción del video Seguimos con el video ¿Por qué los ricos No compran ropa cara? A menudo se ve A las personas Más ricas Del mundo Con ropa muy básica Y sin ninguna marca En realidad Marcas como Gucci O Louis Vuitton Son las marcas Que los pobres compran Para aparentar ser ricos Los ricos de verdad Saben que es un gasto innecesario Y además Simplifican su vida Y se centran En lo importante Sígueme para tener Sígueme para tener Una mentalidad millonaria Ok, aquí estoy Digamos que en conflicto Cuando lo analizas bien Los ricos Por ejemplo aquí pone Elon Musk Mark Zuckerberg No me acuerdo Quien más puso Bill Gates Bill Gates creo Warren Buffet Los ricos Muchas veces Sí compran Ropa cara Lo que no compran Es estas marcas De lujo Con los grandes logos Todos sabemos Como es la ropa Louis Vuitton La ropa Gucci La ropa De estas marcas Así de lujo Con los grandes logos Para que todo el mundo Sepa Que es de esa marca Los ricos En verdad Cuando te lo pones A analizar Las playeras Los suéteres Estos que usa Mark Zuckerberg Que son grises Así totalmente sencillos Creo que cuestan Como 400 dólares Cada uno 400 dólares Es un suéter Muy caro Y a pesar De que no tiene Un logo así Tan llamativo Es por la fábrica Tengo entendido Que es lo más cómodo De la existencia Y que por eso Es que usa Esos suéteres No es porque sean baratos Simplemente Que a los ricos Como lo es Al final del video En verdad Sí Se enfocan En lo que realmente importa Y no tratan De impresionar A otros Con un logo De LV Ni nada Por el estilo Así que Esto me hace sentido Simplemente El mensaje Es un poco Interesante Y Algo por tomar Y otras cosas Por ignorar El secreto Para ser Compra barato Vende caro Pero yo nunca vendo Tomo prestado Déjame dar el mismo ejemplo Compro Bitcoins O una propiedad En un millón de dólares Y sube a 10 millones Pidere prestado 5 Esos 5 millones Son míos Todavía tengo la propiedad No tengo hecho imponible Porque no lo vendí Entonces esos 5 millones Están libres de impuestos Porque son deuda Verás La deuda es la clave Y la gente Oh Vivo libre de deudas Quiero decir Eres un mono Eso es lo que significa Solamente eres un tío Tengo una cuerda Enseñado por maestros de escuela Y planificadores financieros Y todos esos tipos Que no saben nada Sobre dinero Varios cosas aquí Por tomar En realidad Uno Yo empecé mi camino financiero Leyendo el libro Padre rico Padre pobre De Robert Kiyosaki Y me cambió la vida Gracias a eso Me metí en el mundo De las finanzas Dos Ya no escucho mucho De lo que dice Robert Kiyosaki Creo que se tostó Un poquito Con el tiempo Y no siempre Le hago caso A lo que dice ahora Aquí creo que tiene Un No me gusta la manera Que lo expresa Pero creo que Hace mucho sentido Primero de todo Hay que entender Que existen dos tipos De deuda Existe la deuda buena Existe la deuda mala La deuda mala Es digamos No usaste bien Tu tarjeta de crédito Y compraste Mucha ropa De marcas de lujo Con ese dinero Y después No la pagaste Como debías Ahí es la deuda mala Y es una deuda De alto interés Las tarjetas de crédito Digamos 20 22 23% Lo que te está generando De deuda Que es muchísimo Entonces Esa es una deuda Que no es a lo que Se refiere aquí Se refiere a la deuda buena La deuda que usas Para financiar negocios Que usas para financiar La compra de una propiedad Bienes raíces Este tipo de deuda Deuda que te genera Mayor interés Que te hace ganar dinero Es una deuda buena Es la que todas Estas personas ricas Utilizan Entonces Cuando decimos Que es lo que Él argumenta aquí Cuando decimos Ah, yo quiero salir de deudas Yo quiero No deberle nada a nadie Depende como lo veas Ese sentimiento viene De no quiero deuda mala Pero en realidad Cuando quieres ser muy exitoso Y haces un análisis De todas las personas Exitosas del mundo Te das cuenta De que la deuda Es una herramienta Que ellos utilizan Para estos temas fiscales Para poder empezar Negocios de manera Más sencilla Para tener el capital Para las operaciones Del negocio Para comprar Bienes inmuebles Y todo esto Entonces La deuda Depende de la relación Que tengas con ellos Si puede llegar A ser buena Y te puede llegar A ser mucho dinero Como es el caso De lo que comenta Robert Kiños Aquí en este video Si tú le debes A alguien Págale Si no tienes Todo lo que le debes Haz un plan de pago Y da la cara No estés comprando cosas No estés Satisfaciendo tus deseos Antes de Cumplir con tus responsabilidades Eso es desorden Eso estanca Tus finanzas La estanca Me sentí muy regañado Escuchando este video Pero es verdad Si debes plata Paga Y pagar Si puedes Lo antes posible Creo que esa es la mejor manera De hacerlo Pagar apenas Tienes el dinero Para pagar a la persona Lo que le debes Págale Lo antes posible Y así te invitas Confusiones Más adelante en el camino Y evitas romper relaciones Que no hacía sentido Que se rompiesen Por deber plata Y lo mismo digo Del otro lado Ten cuidado A quien le prestas plata No vaya a ser que Acabe mal Por el hecho Que le estés prestando plata Así que yo te diría En verdad O le das la plata Porque así Sin ninguna expectativa De que te lo pague después O Si es una persona Que confías muchísimo Entonces sí está bien Y si no Simplemente Di que no Que no puedes Creo que es mucho Es mucho mejor La gente confunde Que en una tarjeta de crédito Me aprobaron 5 mil Tengo 5 mil dólares Tarjeta de crédito Me encanta este tema Cuando tú utilizas Una tarjeta de crédito La estrategia es que Los gastos que ya tú tienes Tu gasolina Tu compra Tu comida Tu ropa Sacarle provecho A esos gastos ¿Cómo yo puedo Beneficiarme de ese gasto O maximizar el dinero Que estoy utilizando Para ese gasto? La tarjeta de crédito Es una herramienta Simplemente Para maximizar el dinero Que tú tienes actualmente Y formar Un crédito salvador Eso es una deuda Tú le debes al banco Si tú salgas 5 mil Tú le debes al banco 5 mil Creo que lo explica Bastante bien La tarjeta de crédito No es un ingreso extra Que tenemos Si tengo En este caso 5 mil dólares De crédito en mi tarjeta No es que tengo 5 mil dólares extra Al mes para gastarme No La tarjeta de crédito La usas principalmente Para dos cosas Lo he visto Muy claro Uno Para Aprovechar los beneficios Es decir Si tienes que pagar El supermercado Igual lo vas a estar pagando Así que en vez De pagar en efectivo Utiliza la tarjeta de crédito Para pagarlo Y el dinero que ya tienes Lo utilices para pagar La tarjeta Y haciendo eso De esa manera Vas a recibir Los beneficios de la tarjeta Ya sean millas Ya sea cashback Ya sean puntos O cualquier otra recompensa Así De todas maneras Vas a estar pagando En el supermercado Nada más que al hacerlo Con la tarjeta Recibiste este beneficio Adicional Y es la otra razón Por la cual tienes la tarjeta Para construir El historial de crédito Ese historial de crédito Que necesitas Para cuando vayas a pedir Un préstamo Para una casa Vayas a pedir el préstamo Para un carro Deuda buena Deuda mala Que hablamos en antito Para eso Usas la tarjeta de crédito Y deberías saber Aprovecharla Muy buen video Lo explica bastante bien ¿Qué prefieres? ¿Veinte dólares hoy O cincuenta Dentro de un mes? Veinte dólares hoy Ok Gracias ¿Qué prefieres? Veinte dólares hoy O cien Dentro de un mes Los veinte dólares hoy Veinte hoy Bueno Aquí están Gracias A ver A ver Una vez más ¿Qué prefieres? ¿Veinte dólares hoy O doscientos dentro de un mes? Creo que me llevo Veinte dólares hoy Hubieras tenido paciencia Hubieras tenido doscientos En lugar de sesenta Prefiero los sesenta No quiero esperar Para disfrutar mi dinero Ahí el problema Así funcionan las inversiones Tienes que sacrificar El corto plazo Para poder ganar Mucho más En el largo plazo Pero eso ya lo sabrías Si siguieras En el largo plazo Creo que es un buen consejo Todo esto de la gratificación Que tienes que postergar Es decir No en el corto plazo Para poder Verdaderamente aprovechar En el largo plazo Creo que en eso consiste Todo lo que vemos Como inversión Así que creo que El consejo está bueno Sin embargo También diría Depende El igual que lo que estuve Mencionado anteriormente En el tema de bienes raíces Lo menciono ahora De vuelta Que depende de los números En este caso Recibir veinte dólares hoy O recibir cincuenta Creo que dijo A final de mes Me pregunto a mí mismo Si yo recibiera Veinte dólares hoy Puedo convertirlos En más de cincuenta A final de mes Porque si puedo Convertir esos veinte dólares En doscientos dólares A final de mes Me hace mucho más sentido Recibir los veinte dólares Ahora Para generar doscientos Que solo recibir cincuenta Más adelante No sé si me explico Y lo mismo es al revés Si recibo los veinte dólares Hoy Y no creo que pueda Convertirlos En más de cincuenta dólares A final de mes Entonces me hace sentido Recibir los cincuenta dólares A final de mes Todo en las finanzas Toda la vida Diría yo Es un juego No sé si en la vida Pero todo en las finanzas Y en los negocios Es un juego de números Las cosas van bien Cuando los números Hacen sentido Y las cosas no van a ir bien Cuando los números No hacen sentido Nada es blanco o negro Todo es zonas de grises En las cuales tienes que definir Qué funciona y qué no Dependiendo de los números Tres hábitos que te roban el dinero Tres hábitos que me roban el dinero El número uno Comer fuera de casa todo el tiempo O pedir comidas a domicilio Todos los días El número dos No saber decir la palabra no Este hábito también Afecta a otras áreas de la vida Como la amorosa y la laboral Pero en las finanzas El no saber decir que no Crea un hoyo enorme En nuestra cartera Que no se comenzará a cerrar Hasta que comencemos a utilizarla Ahora piensa Cuántas veces dijiste que sí A situaciones económicas Que no podías gustar Un montón de veces Esto le pasa a todo el mundo O pena o miedo al que dirán Y el número tres Ir al supermercado Sin una lista y con hambre Cuando vas al supermercado Hablo de esto en mis historias No estás seguro de que necesitas Y que no necesitas Esto hará que gastes en cosas Que tal vez ya tengas en tu casa Y si vas con hambre Todos sabemos Lo que terminará pasando Si quieres aprender más Sígueme Ok, está interesante Como lo plasma De hábitos que te roban el dinero Como si esto fuera Súper malo Y que te tienes que sentir mal No es tanto así Creo que fueron bastante Bastante normales La primera ¿Cuál es que fue la primera? La de comer afuera Y comer a domicilio También es otro Depende Si vas a Si En vez de cocinar Que te toma tiempo Decides pedir comida Porque estás trabajando Y tener ese tiempo Te permite ganar más dinero Entonces Si hace sentido Pedir comida a domicilio O de repente Cuando vas a salir Reuniones de negocios Pues siempre lo comparo Con el tiempo Si No te tomas el tiempo Para cocinar Y hacer todo esto Pero Pides delivery Y puedes trabajar Ese tiempo adicional Que te va a generar más dinero Entonces hace sentido ¿No? La segunda La de decir que no Súper fan de esto Es algo que yo estoy empezando a hacer Cada vez más Decir que no A más cosas Porque así Tengo más tiempo disponible Para dedicárselo a aquellas cosas Que sí me van a generar más plata O que puedo aprovechar más Ya sea de la manera en la que Yo prefiera ¿No? No necesariamente Te roba dinero Pero Digo Si le dices que sí A todos los planes Que a los que te invitan Tus amigos Se te va a ir bastante dinero Así que También se me hace lógico Y la tercera Era la del supermercado De no ir con hambre Siempre lo he visto En mis historias De que ir con hambre Al super Casi siempre acabas gastando Más dinero De que tenías planeado Y en especial Si no tienes una lista Para el super Vas a acabar Aún gastando más dinero Así que Cuando vayas al supermercado Siempre Piénsalo bastante bien Creo que fueron buenos videos Los que me enviaron Espero que fueran Un poco más brutales Voy a ver si para la próxima Les digo que me manden videos Locos Que no hacen sentido Y así Me enojo Por lo que sea Que me hayan mandado Pero fueron interesantes Los videos Me gustaron Gracias a mis amigos Por mandármelos Espero que te haya gustado Este video Si fue así Dale like Suscríbete Para ver más contenido Como este Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!